Comprar un vehículo podría convertirse en un problema y llevarlo a los tribunales. Esto le sucedió a Emerson Hernández, quien buscaba el auto de sus sueños, pero el vendedor resultó ser un estafador, pues lo había rentado a otra persona. Afortunadamente, Emerson registró el auto a su nombre inmediatamente después de adquirirlo. Esto lo salvó de problemas legales. De pronto un día con mi familia íbamos de paseo y me interceptaron varias patrullas de la policía. Yo me asusté desde un principio, pues no sabía qué era lo que sucedía. Me dijeron que estaba detenido por robo de vehículo cuando no era así la situación. Gracias a Dios, como les comento, ya tenía el vehículo a mi nombre, entonces no me llevaron detenido, pero sí se llevaron el vehículo. Empezamos un proceso judicial donde sí tardaba varios meses. Para evitar que estas historias se repitan, las empresas que rentan vehículos están tomando algunas medidas para evitar más robos de unidades. Lo primero que solicitamos es el DUI, la licencia del conductor, y luego nosotros generamos lo que es un documento de arrendamiento, en lo cual especificamos el día, la hora en que lo vamos a entregar, el lugar donde lo vamos a entregar, y de igual forma cuando nosotros lo recibimos, escribimos el momento donde él lo va a entregar, la hora y la fecha. El abogado Julio Osegueda detalla otros puntos claves que el comprador de un automotor debe tomar en cuenta para evitar ser víctima de estafa. Uno, la tarjeta de circulación, que va a tener un nombre de quién es el propietario, va a tener un número de placa que va a estar vinculado con el vehículo. Y número dos, una consulta que podemos hacer de manera gratuita, hacer tracing. Siempre con la tarjeta de circulación, hay un número específico a un costado de la tarjeta, que yo se lo brindo al asesor que me atienda en Certracing, y de esta manera yo puedo verificar si efectivamente estoy tratando con el legítimo propietario del vehículo. De esta manera puede evitar ser víctima de estafa, o que lo relacionen con el cometimiento de ese delito, que es castigado con una pena de hasta cinco años de prisión. Para El Noticiero, Fernando Heraso.